Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Lu, bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en el título del video, amigas, el día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de maquillaje. Eso significa que también les voy a estar mostrando mis productos favoritos hasta el momento, mis productos de maquillaje favoritos. Pero cabe aclarar que esta es una versión económica de todos los productos de maquillaje. Yo la verdad es que no compro, nunca ocupo productos muy caros porque ya he visto videos en donde hacen reseñas de que pues los productos están súper caros y pues que al final funcionan casi igual o igual a los productos más económicos, amigas. Así es que yo la verdad no gasto tanto dinero en maquillaje. Si es que voy a gastar más dinero, no sé, vamos a decir que me gasto unos 500 pesos en maquillaje. Con eso me súper surto con productos económicos y no nada más me compro de que un rubor, por ejemplo. Entonces, pues bueno, amigas, el día de hoy les voy a estar mostrando precisamente mi rutina, mis favoritos y les voy a estar dando algunos tips de maquillaje porque muchas veces me preguntan cómo se aplica la base, cómo hacer el delineado, cómo se hace la ceja, cosillas así que pues en este video yo les voy a ir mostrando. Diario, diario me hago este maquillaje que van a estar viendo. Así es que no lo hago como tan pesado, tan pronunciado, que ocupe como muchas cosas porque pues luego del diario como que ni salgo, ni hago nada así como espectacular. Lo que sí siempre les he dicho es de que aunque sea poquito maquillaje, diario lo uso porque, no sé, siento que como que no soy yo cuando no tengo maquillaje. O sea, ahorita, por ejemplo, que me veo y digo, no manchen, siento que soy otra persona. O sea, de verdad, no me veo yo, ¿saben? Pero pues bueno, chicas, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que hago antes de cualquier cosa es que al salir de bañarme, chicas, ya que está mi carita bien seca y todo, ocupo yo esta crema. Ya se las había también recomendado en mi Instagram. Es de la marca Teatrical y es crema aclaradora. Es buenísima. Siento que está como muy, muy suavecita. Tiene un olor súper delicioso. Es como muy ligera, pero a la vez te sientes súper bien hidratada. La aplico en todo mi rostro y cuello, solamente en la parte de la ojera, no me aplico esa. Me aplico mi ácido hialurónico de L'Oreal. Vean, ya casi se me termina, ya tengo muy poquito. Ya me voy a comprar otro y aparte pues me voy a comprar un suero porque el suero ya se me terminó y de este sí ya no me he estado poniendo. Después de esto dejo que todos los productos se me impregnen como bien en la piel, o sea que no esté todavía que se sienta como pegajoso o algo así. Y aplico mi bloqueador. Recuerden que el bloqueador es súper importante, chicas, aunque no salgamos de la casa porque el sol ahorita está exagerado. O sea, estamos en marzo, iniciando marzo y el sol ya está horrible. Y ahora sí, chicas, en la parte del maquillaje lo primero que hago es que pongo gelcito en mis cejas para que se queden como muy fijas. Y yo estoy ocupando este gel de Pink Up Cosmetics. Es buenísimo. Ya se los había recomendado, creo que también. Este gelcito y el de Yuya son mis favoritos. El gel para cejas de no sé cuántos aceites, no me acuerdo. Pero bueno, ese es mi favorito. Nada más que el de Yuya pues es como más, está más caro. O sea, el de Yuya anda como en unos 200 pesos aproximadamente. Y este gelcito de Pink Up está en 78, 80 pesos. O sea, no más de 80 pesos lo consigues. Y la verdad es que funciona casi igual. No le pide nada, ¿eh? Con las yemas de los dedos nada más me lo voy como aplacando para que ya no se mueva de ahí, de su lugar. Y quiero que vean el efecto que hace en las cejas. Las hace ver un poquito pues más gruesas. Una vez que tengo esto, chicas, pues ahora sí ocupo mi corrector. No inventen. Este corrector es lo máximo. Es de Sheglan. Vean, es este. Es el que se hizo hace un tiempo muy viral porque se supone que con un poquitito te pigmenta súper bien. Vean. Yo solamente aplico esto. Ni siquiera aplico acá ni acá. O sea, ya nada. Y les voy a decir por qué. Disculpen si se escucha un perro ladrando, pero es que no quiero cerrar mi ventana porque de verdad hace mucho calor. Este corrector tiene una cobertura increíble. O sea, de verdad increíble. Pero yo me equivoqué en el tono porque el tono es muchísimo más pálido que mi tono de piel. Y el corrector solamente debe ir como un tono más claro que tu tono de piel. Pero vean, o sea, el mío es como 10 millones veces más claro que mi tono de piel. Entonces, la verdad, chicas, sí se me hace súper blanco. Y eso es como que lo que no me gusta. Pero bueno, yo me lo difumino con una mini esponjita. Vean, de esas chiquititas de huevito. Y vean, quiero que vean la diferencia de un ojo y otro. O sea, es que este ojo está completamente blanco. Hagan de cuenta como cuando se puso de moda ponernos, ¿se acuerdan? Corrector blanco. O sea, literalmente vendían blanco. Pues así siento que me queda. Entonces, no me gusta, pero lo voy a corregir. Ahorita les voy a pasar un súper tip para corregir como que este tono. Y aparte de todo, también es económico. Me parece que este costó como 80 pesos, algo así. Siento que Shiland tiene maquillajes muy, muy padres. O sea, en serio, de verdad, muy económicos y muy bien. Que funcionan súper bien. Nada más les digo, yo me equivoqué, pero bueno. Y ahora me sigo con la base de maquillaje. Entre semana, la verdad es que utilizo súper poquita base. Porque pues luego sí se llega así de que, no sé, abrazo a mi esposo y le dejo ahí la mancha de maquillaje. O cosas así, ¿saben? Y utilizo muy poquito. Estoy utilizando esta base de maquillaje de todo moda. No me lo van a creer, de verdad. Esto me costó, ah, pues por aquí, ah, no, ya se le fue el precio. Pero me costó 99 pesos. Vamos a ponerle 100 pesos. Yo me compraba las de Pink Up. Pink Up Cosmetics también en bases de maquillaje. Está súper bien. Pero la base de sí cuesta de que 180, casi 200 pesos. Entonces ese día iba así como que muy justa de dinero. Y dije, voy a probarlas de todo moda. Y me compré esta. Solamente hay tres tonos. Es el 1, el 2 y el 3. Este es el tono 3. El más, más oscuro, vamos a decir. Como que, ajá, el más oscuro. Sentí que era como mi tono ideal. La verdad es que ni lo probé ni nada. Solamente me lo compré y sí me encantó. Me encantó porque es de una cobertura súper ligera. Es mate. Pero sí te llega a tapar como las imperfecciones. No es de cobertura alta. O sea, la verdad es que no es como que te tape todísimo. Pero sí funciona súper bien. Entonces, aquí les va un tip para que cuando tengan como su corrector, como en mi caso, que es muchísimo más claro, no se vean así. Vamos a aplicar la base. Pero vean, yo la aplico siempre aquí en mi mano. Solamente pongo como un, un este, un poquito. No me gusta poner tanto, les digo. Y ahora, puede ser que con la colita de la esponja, que acuérdense que debe de estar húmeda. Porque si no, si está muy mojada, absorbe, la esponja absorbe todo el maquillaje. Y si está muy, muy seca, pues también como que se queda muy acartonada tu piel. Entonces, ahora sí. Puede ser de que con la colita comienzas a hacer esto y la apliques. O con tus dedos agarres así de aquí y apliques como puntitos. Lo que sí les voy a recomendar. Y aquí les va otro súper tip. Es que, por ejemplo, comiencen por áreas. Es decir, o sea, aquí estoy aplicando ya mi base. Vean. Ya la estoy aplicando. Y no pongo como en toda la cara. Sino simplemente en un cachete primero. Luego en el otro. Esto funciona muy bien para que tu piel no se vea acartonada. Porque hagan de cuenta. Tú te pones como que aquí y acá y en todos lados. Y en lo que estás como difuminando una parte, la otra parte ya se secó. Y a la hora de difuminar ya se te hace súper fea la base. Entonces es como poquito a poquito. Luego pongo en mi frente. A mí me gusta aplicarla con la esponjita, con la borlita, con la esponjita. Porque la hace ver como más natural. Entonces esta misma la voy a aplicar aquí. Para que lo que está como muy clarito del corrector se difumine con la base. Y ya no nos veamos así, amigas, como morticia. Vean. Quiero que vean ahora la diferencia. Se pueden regresar un poquito al video ahorita como está. Ya se ve más uniforme esto. Y mientras yo ya hice todo esto, mis cejas ya están secas del gel. Entonces ahora sí procederé a pintarlas. Yo me la pinto con lápiz, pero vean el tamaño de mi lápiz. Ya me urge comprarme otro. Este lápiz es de Bisú y también está económico. La verdad es que no le pide nada, nada. A las pomadas y todo eso de cejas. Si tú quieres que tu ceja no se vea como tan tan marcada. O sea que no, que se vea más natural pues. Y solamente tienes lápiz. Lo único que vamos a hacer es pintar como desde donde ya no tenemos muchos pelitos. O vamos a decir la mitad hacia afuera. Vamos a trazar una línea. Y suavemente sin recargar tanto el lápiz. Vamos a ir como rellenando nada más los huequitos. Y listo. Vean como la parte de acá no la toqué para nada. Así es como quedó nuestra cejita. Y ahora voy a sellar mi base de maquillaje con mi polvo traslúcido de Shea Glam. Este polvo también salió buenísimo. Este es el tono blanco. Me lo voy a pedir como en rosita. De hecho vean ya se me va a terminar. Ahorita nada más vamos a sellar un poquito. Recuerden sacudir bien su brocha antes de pasarla. Y lo que más me importa sellar es la parte del ojo. Porque luego aquí se me marca una línea. Así ya cuando estoy como sudando. Este polvito es nuestro mejor amigo en estas épocas de calor oigan. Y este cuesta 100 pesos me parece. 120. O sea no pasa de 120. Y es buenísimo. Buenísimo. Una vez más Shea Glam nos está salvando. Ahora sí depende la ropa que traiga. Y la que traiga. Pues me pongo un poquito de sombra. Esto más que nada es como para poner un poquito como de profundidad en mis ojos. Por ejemplo ahorita traigo rosita. Voy a estar utilizando un tono palo de rosa. Bueno en realidad el tono se llama Lace. Lace no sé cómo se pronuncia. Pero pues parece como palo de rosa. Y solamente voy a estar poniendo un poquito en la parte de... En toda la parte del párpado. Y ahora utilizo cualquier sombra luminosa. Nada más como para el inicio del ojo. Aquí les va otro tip. Las sombras satinadas. Las sombras con brillos. Esas sombras no se aplican con brocha nunca. Se aplican con los deditos súper bien limpios. Para que pigmente como debe pigmentar. Y ahora sí me enchino mis pestañitas. Yo utilizo rizador. No utilizo cuchara. Porque siento que con la cuchara nunca me acomodé. ¿Saben? Como que con la cuchara me arrancaba demasiados pelitos. Y me doy tres apachurrones. Me doy una apachurrón en el inicio del ojo. Otro al finalizar la pestaña. El último a la raíz del ojo. O sea bien pegado el enchinador al ojo. Y aquí les va otro tip. Cuando enchinen sus pestañas. Enchinen y jalen hacia arriba el rizador con mucho cuidado. Y con esto sus pestañitas se van a mantener rizadas más tiempo. Yo siempre utilizo dos rimel chicas. Los dos son de prosa. Marca prosa. Para mí el rimel marca prosa es como de los mejores que hay. Y aparte bien económicos. O sea cada uno no pasa de 45, 50 pesos a lo mucho. Y yo estoy utilizando estos dos. Miren este me costó 40. Todavía trae ahí el precio. Este es como para alargar más las pestañas. Tiene el cepillo como con una curvita. Vean. Y este de tapa morada es para hacerlas súper gruesas. Para darle volumen. Este tiene el cepillo muy muy grueso. Entonces yo utilizo los dos. Despuésito de que me enchino yo las pestañas. Me pongo nada más una súper ligera capa del alargador. Muy muy ligera solamente para que mientras termino mi maquillaje no se me vayan a bajar. Antes de aplicarme el delineador me aplico mi rubor. Yo siempre estoy utilizando este de Shiglam también. Es precioso. De verdad te deja un efecto como de duraznito en el pómulo. Me encanta. Es este que se hizo también súper viral. Que tiene ese aplicador. Yo sé que todos lo conocen. Pero lamentablemente pues ya se me terminó. Entonces tuve que ir de emergencia a comprar uno que también es buenísimo. Se los recomiendo mucho. Este es de Bisú. Cuesta como unos 40 pesos aproximadamente. Tiene muchos tonos y sale muy bueno. Mi preferido es el de Shiglam pero este pues no le pide nada. O sea como que siento que son diferentes. Vaya. Y solamente pongo un poquito en mi brochita. A mí me gusta que se me vea como la cara un poquito más alargadita. Lo aplico en la parte de aquí hacia arriba. Vean. De aquí hacia arriba. Nada más. Vean qué bonito se ve. Se ve muy muy bonito. Me gusta demasiado. Y otro tip chicas es que si ustedes se hacen delineador. Delineado como yo. Primero pongan su rubor. Vean como esto hace el efecto de alargamiento. A que si yo me lo pongo como desde acá abajo. O como jalándolo hacia acá. Nos vemos como más cachetón asiento. O sea. Hay chicas que les gusta como ese efecto. No digo que esté feo. Les gusta como ese efecto. Pero a mí en lo particular pues no. Me gusta que se vea como más alargadito. Entonces aplico aquí. Y me jalo hacia arriba. Y precisamente por eso les digo que no. No se delineen antes de ponerse su rubor. O sea. Primero va el rubor. Porque pues por aquí pasamos la brocha. Y si está el delineador lo podemos arruinar. Y ahora sí me delineo los ojos de color negro. También el delineador marca prosa. Vean. Aquí está igual 40 pesos. Pero es buenísimo. Dura un montón. Y me encanta su aplicador. Porque es suavecito. Hay unos delineadores que son como más económicos. Pero el aplicador lo tienen como muy tieso. Muy duro. Y a la hora de hacer tu trazo. Como que yo siento que el pincel. No te deja hacer un movimiento libre. Y no me gusta. Amo este delineador. He probado varios. Y la verdad este me encanta. Aparte les digo 40 pesos. Pero me dura muchísimo. Y lo único que hago es delinearme. Pero solamente como de la mitad del ojo. Hacia afuera. Y me gusta jalarlo un poquito hacia arriba. Para que también dé el efecto como de. Ojo alargado. Vean. Así. Y ya solamente relleno. Y listo. Todavía no domino esa habilidad de hablar y delinearme. Bueno. Y ahí quedó. Y ahora sí amigas. Entonces me voy a estar aplicando mi segundo rímel. Que es el que hace las pestañas gruesas. Si ustedes no se quieren manchar el párpado. Porque yo sé que es súper incómodo. Y es algo que todavía me cuesta trabajo. Encontré esta técnica. De que el espejo. Nos tenemos que poner aquí abajo. Para pintarnos. Pero viendo hacia abajo. Para que la pestaña no choque hacia arriba. ¿Saben? Entonces vamos aquí hacia abajo. Y vamos a comenzar aplicando nuestro rímel. Desde la raíz. Y haciendo como zig zag. Así. Y eso está súper bien. Porque así todas, todas, todas las pestañas. Quedan bien pintaditas. O sea. No falta ninguna de pintar. Ni nada. Y vean. Vean con una pasada. Como se hicieron. Mucho más bonitas. Y nos vamos con el otro ojito. Es decir. En total yo me pongo pues dos pasadas. Una con el cepillo delgadito. Y otra con el cepillo grueso. Y confirmenme amigas. Si no. Aquí lo peor que nos pueda pasar. Es que nos den ganas de estornudar. Porque ahí sí ya valimos. Si estornudamos con el rímel. Así fresco. Se hace un reguero. Un desorden enorme. Y ahora voy a poner un poquito de iluminador. Solamente en la puntita de la nariz. Vean algo así. No me voy a hacer la nariz ni más finita. Ni voy a ocupar sombra. Ni nada. Solamente ahí. Y voy a poner aquí. En el tabiquito. Ahí está. Y para finalizar amigas. Nos vamos con los labios. Yo soy de labios muy delgaditos. Entonces lo que siempre hago es utilizar un lapicito como de color nude. Dependiendo también el labial que me vaya a poner. Pero casi siempre utilizo este. El tono nude. Y simplemente delineo mis labios. Y en esta ocasión me voy a estar aplicando este labial nude de Shiglam que está precioso. Lo mordió mi perrita. Lo mordió mi perrita. Así es que por eso quedó así. Pero está muy muy bonito. Me encanta. Este es como un tono. No recuerdo. A Damsel se llama el tono. Siento que combina con absolutamente todo. Pero hay veces que si traigo como por ejemplo mi ropa más rosita. Me encanta poner este labial mate de Bisú. Y solo pongo en el centro. Y vean. Vean qué bonito tono nos da. Ay no. Me encanta. Me encanta. Me encanta este efecto. O sea es algo que amo del maquillaje. Que puedes hacer tus combinaciones. Y puedes hacer tus tonos. Son los que no existen. Pero que te quedan a la perfección. Y no sé. Me encanta. Amo esto. Y vean amigas. Este es el resultado final. Así es como ando siempre. Así es como ando diario. Vean. No sé. De verdad. Siento que yo sí doy el cambiazo. Oigan. De antes. Después del maquillaje. Y también vean como el tono del corrector. Pues sí se logró como difuminar. Ya no se ve así blanco blanco. Lo hemos logrado. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan servido también los tips. Déjenme algún comentario chicas. Algo que quieran. No sé. Que pruebe algún producto. Que les enseñe como hago X cosa. O si les gustan como este tipo de videos de maquillaje. Pues también déjenmelo saber aquí abajito. Oigan. De verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya casi somos 5 mil suscriptores. Y yo no puedo estar más feliz por su apoyo. Espero que les haya gustado. Que les haya servido este video chicas. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. Y nos vemos en un próximo video. Bye.